¡Qué flores en vida! 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 ¡No sonливо binigas! ¡Van cualquier喔7! ¡Las blancas como anobias! Las derrotas de pasión Y un asalto maritita Si no descubre el corazón Y el amor es señorita Y el llor es el Señor ¡Lucha, lucha, señores, lucha! ¡Lucha, lucha, señores, lucha! ¡Lucha, lucha, señores, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¿Ahora sí puedo contar con usted como alcalde que me gusta? ¿Qué es la bonita? ¿Cuánto me dirá que sí? ¡Ahora sí, diárez! Esto es soborno! Una bonita tan joven, tan linda, es que se suena mal, güey. No le suelto su manito, suena de pudiste. Y el que me ve la súbia Sobre un proyecto que de sí, ¡sí! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Otra usted y la bonita enamorada! ¡Tiene la vida, es una carita de vida! ¡Debe estar marionando que la madre de la mujer! ¡Aquí ella le va a ir a la impresión! ¡Oh, no quiero! Oigo a usted, si me ha agotado Yo no quiero, no quiero, no quiero Solo quiero, pues, el mar del mar Y que escuche, cantaré a mi corazón ¡Se me ha afirmado, señorita! ¡Oh, no! ¡Se me ha afirmado, señorita! ¡No se me ha afirmado, señorita! ¡Ya quiero! Carreta, carreta Que me sea más importante Con la cara subiendo ¡Ay, qué felicidad! Yo vengo desarrollando Adivine la ciudad Allá la vida me sana Me nunca va a sanar Yo vengo desarrollando Adivine la ciudad ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Los más pequeñitos de nuestro establecimiento.